¡Araucano! La Comisión de Presupuestos de la Asamblea Departamental asignó dos ponentes para que estudien este proyecto. El diputado Dumas Sánchez también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que giren los recursos del sector de Peralonso en Araujita. El Gobierno Departamental traigó en la Asamblea Departamental el presupuesto para la vigencia del próximo año. Al proyecto ya se le asignaron dos ponentes para su respectivo estudio en la Duma Departamental. Efectivamente, el Gobierno Departamental radicó en el término el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2020 y nosotros ya como diputados hemos tenido acceso a este documento. Es un presupuesto ajustado a la norma, ajustado a la Constitución y a las nuevas circunstancias presupuestales que tenemos que afrontar los araucanos a partir del año 2020. Ese presupuesto viene aforado en 300 o 1.000 millones de pesos, en los cuales está incluido el presupuesto central de la Gobernación de Arauca y al cual le sumamos el presupuesto de la Unidad de Salud, de Coldeportes, de la Contraloría Departamental y otras entidades descentralizadas que funcionan alrededor de la planta central de la Gobernación de Arauca. El diputado de Arauca, Dumar Abel Sánchez, manifestó que el presupuesto de la planta central existe en 186 mil millones de pesos, que será solo para educación. Hay algo de anotar y es que del presupuesto de la planta central, que está alrededor de los 281 mil millones, si no estoy mal, o 261 mil, algo así es la cifra, pues una buena suma, alrededor de 186 mil millones de pesos, son del sistema general de participaciones que viene con destinación específica para educación, 180 mil millones de los cuales se paga la nómina de maestros, administrativos, etc. Eso quiere decir que para inversión realmente en infraestructura, en obras como las que estamos acostumbrados a gestionar en el departamento, pues el presupuesto se reduce considerablemente, aproximadamente unos 8 mil o 9 mil millones de pesos. Esa es una situación bastante diferente a la que hemos venido viviendo durante los últimos años y por ello los próximos gobernantes, los próximos concejales, diputados, pues tendrán que hacer una gestión muy fuerte a nivel nacional para gestionar los recursos todavía, que no es que se hayan acabado las regalías, sino que las centralizaron. El líder político indicó que hay que exigirle al gobierno nacional para que cumpla con la promesa de campaña de devolver las regalías a Arauca. Y lo otro, pues es exigirle al actual gobierno que cumpla la promesa empeñada aquí en campaña de devolverle a los departamentos y municipios productores parte de las regalías que les centralizaron a través de la ley de regalías que nos están rigiendo, de la reforma constitucional. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa en ese sentido, Carlos. Los diputados fueron designados como ponentes del proyecto del presupuesto departamental. Sí, ya en mi calidad de presidente de la comisión, ya designé dos ponentes, el diputado William Cárdenas y el diputado Miguel Parra serán los ponentes del presupuesto. Tenemos que rendir un informe antes del 20, si no estoy mal, un informe de comisión para darle el primer debate y posteriormente seguirá el trámite normal del presupuesto. También el diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez, propuso en la Asamblea Departamental pronunciarse sobre los recursos que fueron asignados para el sector de Peralonso en Arauquita. Yo quiero aprovechar, Carlos, la oportunidad para manifestarles que en la sesión del día de hoy hice una proposición en el sentido de que la Asamblea Departamental de Arauca debe pronunciarse frente al tema, pronunciarse por escrito, ante el gobierno nacional, ante el presidente, el ministro de Hacienda, los representantes, etc. porque no es posible que no se hayan girado todavía los recursos para el proyecto de Peralonso allá en Arauquita. Al comienzo nosotros tocamos ese tema en la Asamblea, yo personalmente lo mencioné y se nos dijo en ese entonces que el gobierno nacional no podía girar los recursos porque estaban en el proceso de aprobar el plan de desarrollo, perfectamente entendible, pero ¿cuánto hace que se aprobó el plan de desarrollo y el gobierno nacional no ha sido capaz de girar los recursos para una obra tan determinante para el municipio de Arauquita como esa de Peralonso? Y yo sí, permítame que lo diga, pero aquí hay unos dirigentes políticos que dicen ser amigos del gobierno nacional, yo le pediría a ellos entonces que por favor intercedan ante el gobierno nacional para que esos recursos sean girados en el menor tiempo posible del Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para que ese proyecto arranque ahorita ya que va a empezar el verano y no que esperemos otra vez el invierno para arrancar una obra que seguramente no va a dar tiempo si esperamos que llegue el invierno. Este tramo de la carretera de Peralonso en Arauquita con Saravena ya no costará 10 mil millones de pesos, sino unos 15 mil millones de pesos.